El video viejo ha estado circulando con relación a Santiago Oeste, a Cienfuegos. Cosa de 8, 10 meses, lo están poniendo a circular como que está pasando ahora en Cienfuegos. A través de las redes sociales. Personas con el objetivo de hacer daño. De hacer daño. Que no hay seguridad en Cienfuegos, Cienfuegos está acabando, que ya ustedes saben. Ahora, observen cómo opinan los que viven en Cienfuegos en torno a la seguridad ciudadana y en la forma como está actuando la policía en Cienfuegos y cómo se sienten seguros ahora en Cienfuegos. Pero ustedes ven la diferencia que hay ahora mismo. Los moradores de Cienfuegos opinando sobre Cienfuegos. Veamos. Saludos, Miron. Un 70%, por lo menos aquí, un 80% ha bajado. Y no tanto aquí en Cienfuegos. A nivel nacional, la delincuencia ha bajado mucho, mucho. Pero el problema es, déjame decirte, ya que tú me tocas el tema, a los policías hay que dejarlo trabajar. Mira qué pasa. El policía agarra un delincuente y lo agarra hasta con las pruebas en la mano. Lo llevan a la fiscalía y a ese delincuente lo sueltan de una vez. El pobre policía, sin saber de dónde es el policía, lo citan para que tenga que estar ese día de la audiencia, para que tenga que certificar si fue cierto que agarraron a ese delincuente con una televisión, con un radio, con lo que sea. Se ha bajado mucho. ¿Entiende usted que la policía está haciendo su trabajo? Claro. ¿Están trabajando bien? Gracias a Dios. Está un poco, Guaymán. ¿Ha bajado la delincuente entonces? Sí, sí. Está bien por ellos. Aquí ella ha bajado un poco. ¿Entiende usted que están haciendo su trabajo? Está haciendo su trabajo. Porque antes no salía. Y se me hace el mal, ¿no? De que lo atrasen a Argentina y a que sea ya la gente, a la mayoría. La gente está diciendo que ha bajado un poco la delincuencia. Ha bajado, ha bajado un poco. Ha bajado un poco. ¿Se está trabajando? Sí. Si no se venden después, están trabajando bien. Se sigue así como va a quedar bien. La delincuencia ha bajado ya. Tienen que seguir matando. Con dos o tres más que maten, se pone la cosa mejor. En vez de matar uno por semana, que maten día 5, maten a todos los delincuentes. Nosotros paramos trabajando y ellos esperando que uno haga los cuartos para ellos venir a buscar. ¿Tú me entiendes? Mi hermana se ha visto el meneo más suave después que matan uno por ahí. ¿Tú me entiendes? Nosotros han cogido miedo. Si le matan bajo tres más, tal vez se meten a Cristiano y dejan la calle. Ha bajado, papá. Ha bajado. Ha bajado. Ha bajado. Sí. Sí, 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 no. ¿Ya ustedes pueden poner aquí agua luminosa sin ningún tipo de moda? Claro que sí. Siempre murieron. Sí, viejo. ¿Están mirando la cara porque la pregunta se va? Está controlando. ¿Se está controlando todo? Sí. Había falta, pero se está viendo que hay más control. Un poquito después que mataron a ese muchacho, ha estado más tranquilo, pero se sabe siempre. Va bien, debe que siga aquí adelante, pero que también que se metan por estos callejones, porque también ellos se meten por la casa que están solas. Bueno, esa es la opinión de los moradores de Cienfuegos, donde ya también van varias unidades a patrullar para Cienfuegos. Varias unidades, tanto motorizadas, van para Cienfuegos a patrullar también. Así que, entonces, se ha estado circulando a través de las redes sociales video viejo con el objetivo de hacer daño. Entonces, porque déjeme decirle que el coronel ya ahí de Cienfuegos, el coronel Paulino, que está haciendo excelente trabajo, ahí está resolviendo ahí en Cienfuegos, con las instrucciones del general Ascona Reyes, director de la policía aquí en Santiago. Entonces, miren cómo opina la gente en Cienfuegos. cosas que no opinaban así antes y ahora están opinando cómo están trabajando las policías ahí en Cienfuegos. Así que, ya ustedes saben. Saludos para Jova Hot Dog. Están ahí viendo el programa con nombre y apellido, Jova Hot Dog. Ahí está también el pollo, el popular pollo en Jova. Hot Dog. Es pollo. ¿Cuántos Hot Dog me va a guardar el pollo? Dime. ¿Vamos a comer Hot Dog para allá? Dime a cómo son los Hot Dog. Va a ir preparado desde aquí, con el mazo en la mano. No es regalado. Cuidado, vayan a pensar que es regalado. No, no, no. Es comprado para el paletazo limpio. Vayan a que sea 10 personas a comer Hot Dog para allá ahora. Donde Jova Hot Dog. Ahí está el pollo, el pollo está ahí. ¿No vamos? Vámonos a comer Hot Dog. Donde Jova Hot Dog. Es pollo, ya lo saben. Y bueno que lo preparan ahí. Equicito. ¿Terminamos o no? Mira la carita del pollo. Que le mire la carita del pollo. Y Jova Hot Dog. Hasta mañana. Bye, bye.